La red de salud pública del departamento de Ucelotán será fortalecida en los próximos días. Más de 50 médicos serán desplegados en diferentes establecimientos de salud. Quienes realizan su año social, actualmente están siendo capacitados. Se les brinda una inducción de los diferentes abordajes de atención que ellos van a realizar en su año de servicio social en los diferentes establecimientos. Entonces se les da a hacer generalidades para que ellos después consulten los diferentes lineamientos y ya vayan sabedores de las diferentes atenciones que van a tener que brindar en los establecimientos de salud. Estos médicos serán asignados a las unidades de salud en las cuales se registran carencias de personal para dar abasto a la atención diaria de pacientes. En general todos los lineamientos técnicos de atención, verdad, ya tanto materno, infantil, adolescente, la atención a los adultos mayores, también todos aquellos aspectos de saneamiento básico que son importantes que ellos conozcan, verdad, acerca de las enfermedades vectorizadas, la situación epidemiológica del municipio y todos aquellos instrumentos, libros que ellos van a llevar para poder alimentar los sistemas de información del Ministerio de Salud. Son aproximadamente 10 días de preparación para que conozcan los procesos que se realizan en cada unidad de salud. Se tiene previsto a finales de la próxima semana que ellos se puedan integrar al trabajo de las micro redes de salud. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.